Feliz de estar acá, en un lugar que es un privilegio para los argentinos, para el mundo. Recordábamos recién con el gobernador, cuando allá por el año 2010, 2002, junto a Daniel Scioli fueron a la UNESCO a pedir que la de esta quebrada Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, y que un año después viniera junto a ese gran presidente, que fue Néstor Kirchner, finalmente, una vez que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. Así que la verdad que es una satisfacción enorme, y bueno, ya a pocas horas de culminar la campaña, pocos días de elegir un nuevo presidente, y venir a pedirle a los jujeños que recuerden los tiempos de siempre. Yo digo, muchos se recuerdan del norte argentino en campaña. Ustedes saben muy bien que si hay uno de los dos candidatos que siempre tuvo muy presente esta querida Jujuy, fue Daniel Scioli. Así que es una enorme satisfacción venir en representación de Daniel Scioli, junto al secretario de Seguridad de la Nación. ¿Qué le ha pedido que tramita Scioli a todos los jujeños? Que el domingo vayamos a defender los logros, que vayamos a defender los avances que hemos tenido, que él les garantiza a los trabajadores argentinos, a nuestros jubilados, a nuestro interior profundo, que él no habla de federalismo en campaña, él es un hombre que respira y transpira federalismo. Y estamos totalmente convencidos que el domingo va a ser un día de fiesta, va a ser un día donde los trabajadores argentinos vayamos a defender nuestros derechos a las urnas, porque es Daniel Scioli aquel que defiende los intereses de los argentinos, los intereses de los trabajadores, de la clase media, de los pequeños, medianos comerciantes, de las pymes, de los industriales, de nuestra industria nacional. Es Daniel Scioli quien va a proteger esos intereses. Por eso estamos totalmente convencidos que el domingo va a ser un día de fiesta, va a ser un día histórico. Estamos hoy presentes acá en Tilcara, en un cierre de campaña donde ratificamos plenamente nuestro compromiso con ese sentido de inclusión, con ese sentido de federalismo. Aquel principio que gritamos alguna vez muy fuerte y que nos escuchó Néstor Kirchner, que era que la Argentina empiece en Jujuy, efectivamente empezó en Jujuy hace muchos años y hoy queremos seguir siendo parte de esa Argentina empezando en Jujuy. Daniel Scioli lo siente de la misma forma, de la misma forma lo ha expresado, se ha comprometido con los jujeños en una punta de compromisos que son nuestras decisiones, nuestras iniciativas, nuestros deseos, nuestras esperanzas. Y bueno, frente a eso tenemos la otra opción que es el otro candidato presidencial. Mañana el domingo la gente tiene que concurrir a las urnas y tomar una opción por un país distinto.